Este jueves el Partido Conservador realizó el lanzamiento oficial de la plataforma de unidad opositora Unión Republicana UNIR, en la que presentaron sus aliados de cara a un proceso electoral. Conservadores, liberales y sociedad civil. Dentro de sociedad civil hay una multiplicidad de grupos. Aquí están representados en el directorio dos mujeres jóvenes que representan dos grupos diferentes de sociedad civil. Una es periodista y presentadora y dirige un espacio digital y otra es emprendedora, profesional, ingeniera de sistemas, que está definitivamente trabajando ahora en el espacio de la economía informal y pertenece a la asociación de mujeres que trabaja en ese espacio. Solo para mencionar dos. Ahora en día en Nicaragua esto está muy segmentado. Los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas personas. Ya casi caemos en el estilo de como una monarquía. Entonces, en vez de hacer eso, aglutinar a los jóvenes, a los estudiantes, a las maestras, a las amas de casa, a todas las personas, y hacer este bloque importante que es UNIR para que participen activamente. Es decir, establecerlo sin discriminación de género, sin discriminación económica, que solamente los pudientes pueden participar en política, sino que ahora todo el mundo puede participar. La plataforma es muy clara. Por ejemplo, la participación. Sabes que ahora en día muchas de las alianzas que se han conformado anteriormente, siempre los mismos participantes iban excluyendo estudiantes, van excluyendo personas de diferentes sectores. Entonces, en este estilo, no excluir a nadie. Es UNIR. Por eso nos llamamos UNIR para ser una plataforma política en virtud de las elecciones del año 2021 dentro del Partido Conservador. César demanda el tema de las reformas electorales, pero que no es el momento de candidaturas. En UNIR tenemos material y liderazgo humano para varias candidaturas, pero no creemos que es el momento de candidaturas. Creemos que es el momento de exigir la liberación de los presos políticos, de exigir que se respeten las libertades y derechos ciudadanos, que se hagan las reformas electorales y que se elijan nuevos magistrados confiables en el Consejo Supremo Electoral. Nosotros tomaremos la decisión final de participar o no en las elecciones en los primeros días de junio, después de evaluar qué reformas se hicieron y qué magistrados nuevos hay en el Consejo Supremo Electoral. Y si confirmamos que vamos a ir, que es lo que ojalá así sea, hasta entonces procederemos a seleccionar nuestros candidatos. Noticias 12, Darlin Tellez.